A partir del martes 12 de julio del 2022, para la gasolina Super se fijó un nuevo precio de 5 dólares con 20 centavos por galón, lo que significa un aumento de 34 centavos con respecto al precio que habían fijado los distribuidores de combustible de Ecuador desde el 12 de junio. Esto ha hecho que las ventas de este combustible sean nulas. Demasiado, la gente igual obviamente ya no va a poner Super, va a poner Extra. Ahorita nada, en la mañana absolutamente nadie ya, solo Extra nomás. Está malo porque ya no se vende Super, pues claro, o sea, si el precio anterior no compraban, peor ahora. La subida de los precios de la gasolina Super ha hecho que los dueños de los autos opten por combinar e incluso cambiar por completo el combustible que utilizaban habitualmente. Le cambian, por ejemplo, ponen mitad Extra, mitad de Super, vehículos que tanqueaban 60 de Super, ahora ponen de pronto unos 30 de Super y 30 de Extra. Ya no consumen la totalidad porque el valor es muy alto. Kevin Pillajo, docente de una de las escuelas de conducción de Ibarra, comenta cuáles podrían ser las consecuencias del cambio al combustible. Bueno, tomando en cuenta que la gasolina Super es de distintos componentes de la gasolina Extra, el motor está acostumbrado a una gasolina. Hablando del consumo, la Extra permite prácticamente, hablando en precio también, ahora nuestros carros de conducción con 20 dólares el tanque se llena. Si cambiamos de Super tendría que aumentar el precio, obviamente, para llenar el tanque y el motor ya no respondería de la misma manera. Es decir, en cuanto a cuestas o velocidades, que es lo que cambiamos prácticamente cuando cada uno de los alumnos viene a aprender a conducir, tiene un cambio severo en el motor y le forzaríamos más también. De la misma manera, usuarios afirman que no les conviene utilizar gasolina Super. Usa de la Super 5.20, bueno, en mi caso, como soy taxista de servicio público, la verdad que a mí no me conviene, porque sale muy caro y para estarle cobrando más a los pasajeros se sienten incómodos y la verdad no nos conviene a nosotros el servicio público en este caso. Por eso optamos solo por lo que es la gasolina Extra, nada más. La gasolina Super, el momento, como ya va a desaparecer, está bien que más se pueden subirle, pero al momento ya vienen otros combustibles que le van a compensar con menos precio. Estamos de acuerdo, porque la Super ya nadie utilizaba. La gasolina Super, que actualmente se comercializa a escala nacional, dejará de venderse desde el 12 de septiembre del 2022. La estatal petrolera presentó un plan de nuevas gasolinas, Eco Plus 89 y Super Plus 95. Los precios están siendo valorados.